Hola chicos y chicas jóvenes, adultos, niños, perros, gatos, elefantes, leones, pericos y cualquier otro ser vivo que nos esté viendo a través de esta pantalla sean todos bienvenidos. Yo soy Kinka4 y en esta ocasión pues hemos traído el capítulo número 2 de esta serie El Buen Doctor. Pero antes de todo recordarles que si no se han suscrito lo invito a que lo hagan, que activen la campanita para que no se pierdan ningún video. Si el video les sirvió, les gustó, pueden agradecerme con un like, comentar si así lo desean. Y bueno, ya olvidando todo este relleno, ahora sí pasemos a lo que vinieron. Como ya saben o si no lo saben, pues para poder descargar o ver el capítulo número 2, pues lo único que tendrás que hacer es una vez ya suscritos, abren la descripción del video. Ahí dejaré un link el cual los va a redirigir a la página de Mega. No tengan miedo que la página está totalmente sin publicidad. Y bueno, una vez le pinchen al link, pues los va a redirigir a una página como esta. Aquí ustedes simple y sencillamente van a decidir si lo quieren descargar o lo quieren ver directamente. Si lo quieren ver directamente, solo basta picarle en el botón. Ahí ya lo tendrían, así que ya lo pueden ver y lo pueden descargar. Mañana voy a subir el capítulo 3 y el 4 simultáneo. Así que si les gusta la serie, pues aquí la van a poder ver. Esto sería todo. Que pasen una feliz noche. Hasta la próxima.